Música Buenas a todos gente, bienvenidos a Razo de Fallen Estoy junto al guerrerísimo Alex ¿Qué pasa chavales? Soy Dardusa y veis que la novedad es la cam En este octavo capítulo Hemos puesto la cam a ver que tal se ve Para esta serie Recordar, si voy con pijama Lo sé, es lo que hay En el juego con armadura Hay aquí en pijama, ¿sabéis? Pues nada, recordamos que en el séptimo capítulo Acabamos mareados Vomitamos un poco Era eso de los colores verde y amarillo, ¿te acuerdas Alex? Si, si tío, o sea Fue algo increíblemente increíble Si, fue algo vergonzoso Así que, bueno Esperamos que ahora vaya bien todo Y vamonos Alex, a ver, recordamos Bueno, recordamos, otra vez Recordamos, no Vamos a mirar el inventario que tenemos Vale, me falta pantalones Mírate Alex, que te hemos todo reventado Vale, pero espérate, espérate Que aquí viene un tío Vale, que me quiere Pero, me voy a... Tranqui, tranqui Tú mírate el inventario No, yo ya lo tengo todo bien Sí, pero no tengo ni sonido ni nada Sonido Espérate, que ya no se oía nada, ¿sabes? Bueno, tú tranquilo ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Múvete, múvete, múvete! ¡Múvete, múvete! ¡Múvete! ¡Múvete, múvete! ¡Múvete, múvete, múvete! ¿Qué cazones? ¿Pero quién me dispara, tío? Espérate Alejandro Voy a ponerlo un poquito ¡Múvete, tío! Es que si no, tío, no se oye nada Me han envenenado, ¿sabes? Te veo, te veo Vale, espérate Que vienen, 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 vienen Yo me ocupo del algo Es de noche, nene Y se ven todos sombreados, ¿eh? Ya, ya, ya ¡Por detrás! ¡Te falta casco! Ya lo sé Me han muerto ¡Olo, lo, 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 lo! O sea Parezco gilipollas Disparando flechas a la nada, tío Estoy flipando de lo lindo Estoy envenenado Ah, vale, vale, machote Es que hay un arquero ahí O no sé ¿Qué es eso? Sí, sí, es un arquero Pero seguro A ver Fuego Toma En todos los cohones En todos los cohones Otra vez En la carita bonita Hostia, tío Es que ya voy, ya voy, tusa, ¿eh? Ya voy, chicos Ha sido un pequeño error Porque hay un tío Que me envenena Y me mata Y no puedo hacer nada Vale, que Te necesito porque aquí hay un Trío De 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 Gayundos Pues nada Vamos a hacer el cuarteto, va ¡Vamooos! Hay un pollo aquí Voy a cogerlo Otra vez Me está matando, tío Salte, salte ¡Negulas! ¡Negulas! ¡Vamooos! Pedazo de motivada Que se mete D'Artusa El colega este En cada capítulo Una motivada nueva, tío D'Artusa El elfo De las mañanas Por detrás, mira, chaval Hay que saber, Alex Mira acá Esto se llama cinta Mira, atrás, ¿sí? Hula, por ahí hay Hay puertas Es que hay un huevo peña Hay un huevo peña, tío Espérate, espérate Vamos a vaciar esto Vale, vamos a vaciarlo Es que no me ganas ni de arquero, tío Ya, saco, tío Es que no fuera Vamos a saco, vamos a saco Vamos a saco Este punto de morir Este punto de morir Espera, fuera Vale, vale, ya sé Eh, poción de curación ¿Esto qué es? A ver, pero ¿Todo esto qué es, tío? Yo quiero saber ¿Por qué ahora me dan carbón? Voy a comer Así me curo, tío O sea, sí Hola, no tengo casco, tío Voy sin casco, ¿sabes? Ya, yo tengo casco, si quieres No sé si tienes casco de sobras No, no tengo No tengo casco de sobras, tío No Ah, te doy Ah, sí, ahí te doy Gua, que mucha más para allá, tío Voy a tirar esa para abajo Eh Oh, lolo Me va a reventar, me va a reventar Me va a reventar Vale Venga, una zona menos Hostia, 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 hostia No te lo creerás, tío Otra vez el magpatcher, tío Sí Mirad el castillo qué bonito, eh, gente Madre mía Ah, que le den, tío Muerto A ver Espérate tú, ¿sabes? Ahora como subes, ¿listo? Por aquí Ah, vale, es verdad ¡Está listo! ¡Está listo! Pero deja el bicho ese, tío No, no, vámonos, vámonos Vamos por la puerta que has dicho tú aquí A ver Eh No, vale, vale Yo estoy detrás tuyo, eh Voy a comer un poco Sí, he comido, pero es que Bueno, sí, sí, sí Me voy curando, me voy curando ¿Y ahora qué, machote? ¿Ahora qué, machote? Pues Yo qué sé, tío A ver, qué pasa Ahí está el puente Desde ahí está la ciudad Vale, espérate Vamos a investigar esto Porque Esto seguro que tiene que tener Espérate, gente Voy a hacer el magpatcher, gente Porque Buah, tío, se ve como el culo Hasta la vista Ahora vengo Vale Pues ya hemos pasado al magpatcher El Alex no sé si te lo tenía puesto Creo que sí que lo tenía puesto Pero yo no Y como soy retarded Pues nada He tenido que salir Un momentito Así que Vale, aquí hay un agujero Y cállate porque comes muchos Ya está Típica Eh, pero este Pero este ¿Qué hay? Eh, eh, eh Pero Ola ¿Qué es eso? Ola 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 Que falso Pero Era un Un cerdo man De estos, tío Son Madre mía, tío El puto El puto Zombie Pigman, nene A ver, a ver Esta gente que da Nada, nada Esta gente no da nada Tusa, tira para atrás Anda, tira para aquí Para donde estoy yo Porque No, pero como estoy Un poquito de lag Como si me matan Tengo un lag Que te cagas Y no puedo pasar Eh, tío Vamos a full a por ellos Eh, tío O sea, por él Pero espérate, espérate Que tengo que subir Las escaleras otra vez ¿No? Para arriba Claro, tío No me seguías Ah, mira, mira No, es que va con lag Y te veo quieto, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Por el amor De Cabeza, mujer Somos dos mujeres Con un Veo una cabeza Por el suelo Salta un poquito, Alex Que estás comiéndote la cera Un poquito más Un poquito más A ver Eh, salta No Me encanta Me encanta comer carretera, tío O cera O piedra Yo que sé, tío El estilo de Alex Mirar, mirar, mirar ¿Qué pasa? Vale, te cuido con el arco, ¿vale? Venga, va Voy a morir, eh Yo, pero bueno A ver Era por aquí, ¿no? No ¿Por dónde era? Aquí, aquí Vente, vente Vale, vale, vale Hay otra puerta por aquí Que no me he visto, eh Con carteles Eh, eh, eh Bosch, Bosch 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 ¿Dónde, dónde, dónde? Primero matamos al cerdo Y luego venimos Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Aquí, aquí, Alex Vale, 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 vale ¿Dónde está? Eh, eh Que ha subido Aquí, aquí Ya subió un pavo No, pero este no es No, este no es Pero este, tío Ya me matan, ¿sabes? O sea, pueden conmigo Los, los Los ¡Ah! Pero, tío ¿Qué nivel eres, tío? ¿Qué nivel eres? ¿Y tú qué nivel eres? No, esto no eres 33 ¿Qué nivel eres? 36 ¡Hala! Porque has conseguido Muchos potis De estas Experiencia A ver ¿Te damos apoyo o qué, tío? Pasamos Señor de Artusa Me gustaría saber Dónde estás Aquí, aquí está el cerdo Ven Llega bien, tío La estupe desequivocada Joder Esperadme un segundo Ya veo a Artusa Por aquí ¡La mala! ¡Toma! ¡Toma! Soy un guarro Sí, gente Que ataco desde la mala ¡Ya veis! ¡Ya veis! Le está pegando ahí Con el arquillo ¿Sabes? A ver, chaval Ven aquí, va Vamos Ven aquí Ven aquí, venga Chulo, que eres un chulo, tú ¡Aaah! ¡Aaah! Me está arrebe... Vale, gente Chicos y chicas Me está... Me ha matado Me ha matado el zombie pigman Estoy hasta los huevos ya Del zombie pigman Porque el zombie pigman Nos está pudiendo Vamos, nos está Fulminando Si dejamos este pavo asqueroso Y vamos a Bosch He visto un botón ahí Que pulsas y te sale un Bosch Bosch Venga Imagínate, eh Si no podemos otra vez Imagínate, macho Es raro Creo que es tipo armadura No, es que la tengo llena, tío Armadura, eh A ver Que mareo, que mareo, chicos Vale ¿Está detrás mío o qué? ¿Tú? ¿Dónde estás? Si, si, estoy ahí Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Cuatro veces para repetirlo ¿O no soy un sordo, tío? Soy de Artusa, tío El terror de... De los oídos Si El terror de las mujeres Porque es otra cosa De los Pigman, de los Pigman Mira, mira, Alex Aquí A ver Se llama, eh... Lord Frodenberg O sea, tiene que ser algo de hielo Lord Frodenberg ¿Vale? Venga, vamos Venga, dale ahí ¿Le doy? Dale, dale, dale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, Bros Mira, mira Míralo Ahí está ¡Míralo, míralo, míralo! Con un cubo de hielo Con un cubo de hielo ¡Qué profesional! Eh, no me des a mí Dile de coja de ceroso ¿Dónde estás? Vale Eh Vamos Vamos ahí a corralarlo Eh, no huyas No huyas Es fácil, es fácil Pero no... ¡Uff! Voy a que tú me acabas de meter No, me cuido, me cuido Me cuido, me cuido Me cuido Madre mía Algo, Alex Muérete, 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 muérete Un portal de no sé qué Ha abierto, ha abierto algo, Alex Un portal de algo Sí, sí, pero tiene que morir, coño ¿Seguro? Seguro Hombre, ¿no quieres que nos mate? No, no muere, no muere Es Deja, deja, siempre igual, macho No le doy, eh Claro Hay que darle Hay que darle Porque nos tiene que dejar Eh, pero ¿y ese? ¿Pero ¿y ese? ¿Con una pala en la mano? Esto por uno y por otro, va Vale, va Qué bonita cara que tiene Madre mía, me devuelvo Me duermo y todo A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde está? Ah, ah, ah Vale, vale, vale Aquí hay unos portales Míralos, míralos Oh ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Alex, Alex Da Da un láser de esos blancos, tío Vale Dios Ya estamos otra vez Me cago en la leche Pero tío Pero tío ¿Pero qué es esto? Me cago en la leche Que estamos de nuevo con eso Vamos siempre a la láser de la izquierda ¿Vale? Bueno Hay cuatro portales, tío Vale, vale, vale Ya estamos, chicos Con el Oh no, no Un enano Mierda Dale, dale, dale Dale tú, Alex Ah, pero esta gente muere Hombre Hay que Hay que hacer algo con el ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Alex, tío? Joder Aquí Hombre, estás ahí quieto mirando, tío Las musarañas, tío ¿Pero qué? ¿Eres gilipollas o qué, tío? Cago en la leche Ya lo he visto, gente El tío No, no Lo ha visto la gente Que estás ahí quieto mirando Pero que no me toquen los huevos Y me los estoy cargando, tío Lo que pasa es que no dejan de renacer Esto es una mierda, eh Lo del teleporte Ya estamos Mira, ves Me ha matado Otra vez, tío Otra vez Ya estaba lo mismo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Pero, tío Tengo con la musiquita de los huevos Voy a esconderle por aquí Voy a esconderle por aquí Hasta que el puto lag se vaya bien ¿Qué pasa, tío? ¿Me puedo ni esconderme ya o qué, tío? Es la hostia esto Eh, pero El puto enano Vale, ya está Ya menos he cargado a todos Pero encima renacen más aquí Claro que sí, tío ¿Veis que el lag, gente? Es una mierda esto, tío Del lag del servidor ¿Qué pone? Tú estás en estilo En modo de forcir Con segundos ¿Qué pasa? ¿Qué pone ahí, tío? Eh... ¿Y tu peso? Para romper el mecanismo Hay que hacer algo Con el peso, tío Te persiguen todos Te persiguen todos ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Si no me dan No me dan No me dan Ay, mierda, tío Joder Estilo enano de Cinco segundos Para que tu peso No sé qué mierdas Rompa el mecanismo Pero Chicos Que esto es una mierda Estaremos aquí Un par de horitas Probando esto Y volvemos, ¿ok? Porque yo los que no Vuestre mierda de esto Ahora lo vemos Bien Y nada Seguimos ya Y hemos matado Por fin A esos mariquitas Enanos Del hielo Y nada Hemos descubierto Que se ha abierto Un portal Aquí Hay dos picos Que se llaman Stunstag Que por eso Te voy a dar uno Ahí lo tienes Gracias Qué amable Es que soy Muy simpático Oye ¿No lo coges o qué? Es que no me deja Ah, porque tengo todo lleno Esto de mierda Ah, pues te lo he quitado Que marica Toma, toma, toma Espérate que junto Las botellas vacías De mierda Vale Y así tengo más espacio Ole Dios Es un pico de Nasus, tío Pico de Nasus De Nasus Pero si Nasus lleva un bastón, tío En el LOL Y esto es un bastón raro, tío ¿No lo ves? Es un bastón raro Es un pico, tío Pero vamos a ver Pero el dibujo, el dibujo El dibujo Encima te le pones Un staff Golpeo Level 99 Oh Qué tortícoles ya De tantos nervios Hay que saltar aquí abajo Te empujo ¿Quién salta primero, chaval? Te empujo Toma 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 Ah Ah ¿Eh? ¿Cómo? Vale, volvemos al principio, chavales Muy bien ¿Qué coño? No me jodas, tío Vamos a teleportarnos, Tusa Yo te protejo Venga, va, vamos No, pero que Mejor hay que ir ahí Se pone zoom Claro, pero es que tenemos tres portales más Que no, que no Que es lo mismo todos Vale, vale Pues nada Si tú crees que este tío va a morir Yo no creo Para nada Pero bueno ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¿Va a morir o no va a morir? Creo que llevamos casi Uno o dos capítulos pegándole a este tío Vale, vale Vale, ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Mierda, me he teleportao No ¿Dónde estás? Hay que encender la luz aún, eh Espérate, vente, vente por aquí Vente por aquí atrás, cabrón Pero dejarlos Dejadles Va, ya estoy muerto, tío Hay que abrir una luz que falta ahí Aquí ¿Verdad que falta una luz aún? Sí Entonces no hemos acabado, tío No sé cómo ha salido el portal ese, tío Pero no hemos acabado Estoy aquí luchando como un guerrero A ver, gente Voy a mirar un poco Acaba Aquí hay un CD, eh Para meter un CD Pero creo que ya lo hemos matado antes, ¿no? Es que ya No Chicos Tantos días, macho, aquí Ya ni me acuerdo Pone Cinco segundos en tu mierda de no sé qué ¡Eh! ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Cómo sabría esto? ¿Dónde? Hay un pulsador Pero, Alex, ¿dónde estás? Aquí Pero ven Estoy matando, coño Que no puedo ir Hay un pulsador ahí Para abrir algo Sí, ¿por dónde ves el pulsador, tío? No sé Oigo un clic, 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 clic Vale, estoy muerto, gente De coña Ahí ha... Vale Espérate, espérate Estoy viendo algo aquí arriba ¿Sí? ¿Tú crees que es por aquí? No sé Pero ahí se puede subir Aquí arriba se puede subir Vale, a ver Veamos Bueno Yo creo que vamos a dejar aquí el octavo capítulo ya Porque eso se está alargando demasiado Vamos a investigar a ver Qué se puede hacer Y volvemos en el noveno capítulo Capítulo ¿Ok? Venga, hasta luego